En medio de la fomenta, un héroe sin capa lo salvó. Las reglas dicen no, pero el corazón dice sí. Los héroes no tienen capa, tampoco tienen cara, ni nombre. Pero en las redes sociales nada pasa inadvertido y un colectivero de la línea 53 se convirtió en un justiciero virtual por rescatar a dos perritos de la tormenta. Las calles de Buenos Aires se convirtieron en escenario de una historia que ha conmovido a miles en las redes sociales. No se trata de un robo a mano armada o de un accidente impactante, sino de un acto de bondad y compasión que ha hecho resurgir la esperanza en la humanidad. Una tormenta azotaba la capital argentina, empapando las calles y azotando con furia a los transeúntes. En medio del caos, un autobús de la línea 53 se abría a paso entre la lluvia, llevando a su destino a un grupo de pasajeros. Un conductor anónimo, un par de perritos callejeros y la fuerza de las redes sociales. El conductor, conmovido por la situación de dos pequeños perros que tiritaban de frío y miedo bajo la tormenta, tomó una decisión que lo convertiría en un héroe virtual. A pesar de las normas que prohíben el ingreso de animales a los autobuses, el hombre no dudó en abrirles las puertas del vehículo y brindarles refugio. Las imágenes de los dos perritos, uno de ellos acurrucado a los pies del conductor, no tardaron en llegar a las redes sociales. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando miles de reacciones y comentarios que elogiaban la acción del conductor. A pesar de la búsqueda incansable de los usuarios, la identidad del héroe anónimo sigue siendo un misterio. La empresa de transporte, aunque no lo ha reconocido públicamente, ha expresado su apoyo a la acción del conductor, asegurando que un caso así se contempla porque es un hecho solidario. La historia del conductor nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa ni tienen nombre. A veces, son personas comunes que, en un acto de bondad y compasión, pueden cambiar el destino de otros seres vivos. La viralización de esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la compasión hacia los animales. No se trata solo de compartir fotos y vídeos en las redes sociales, sino de tomar acciones concretas para mejorar la vida de los animales que nos rodean. ¿Y tú qué puedes hacer? ¿Sé la voz de aquellos que no la tienen? Recuerda, un pequeño acto de bondad puede hacer una gran diferencia. Súmate al cambio y sé parte de la historia. Súmate al cambio y sé parte de la historia.